¡Gracias! Gracias. Gracias. Con paciencia, a todos los equipos de funcionamiento. que están ayudando al gobierno saliente y al gobierno entrante a hacer este proceso de entrega y recepción tan importante para todos los chihuahuenses. Quiero comunicarles en primer término que ya se ha firmado el acta de entrega y recepción por parte del exgobernador Javier Corral Jurado y por parte de una servidora hace apenas unos minutos y en estos momentos instruyo a los siguientes funcionarios para que continúen con las mesas de entrega y recepción desde el primer minuto del día de hoy, 8 de septiembre de las 12 del día. Instruyo al licenciado José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, al licenciado maestro Roberto Fierro Duarte para la Fiscalía General del Estado. Instruyo también al ingeniero Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal, así como al secretario de la Coordinación de Gabinete, al maestro Luis Gerardo Serrato Castel. Vamos a trabajar como funcionarios públicos y conmino a todos los funcionarios a trabajar desde el primer minuto con mucha convicción, con mucho esfuerzo, con mucha remembranza de lo que los chihuahuenses están esperando por nosotros en este nuevo gobierno y en esta nueva administración 2021-2027. Agradecerle a los funcionarios, gracias a todos, gracias a los chihuahuenses y gracias de nuevo a los medios de comunicación por su paciencia y por su transmisión. Buenas noches. ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Gracias. Gracias.